Música 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 Es trabajando para arreglar la llanta Música 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 Amigo, de mis primos o son de mis primos. ¿Vos? ¿Qué haces aquí? ¿Que anda la balada? No, vos. ¿Tenías que ir a trabajar? No, no fui más. ¿Por qué? Me aburrí. Había que levantarse muy temprano y estar hasta muy tarde. ¿Sí? Ahora ando viendo qué onda, vos. ¿Y por qué yo trabajé con tu papá, vos? No, con mi papá no. ¿Por qué? No, es que con él como que de chiquico, así que como que no. Ahí nomás, porque no tenemos una relación así como muy de pana para ir a trabajar. ¿Sí? ¿Pero por qué el problema? ¿Por qué? Cuando estaba lo que hiciera, me decía que no le gustaba que estuviera mucho en la calle con los amigos. ¿Verdad? Mi mamá le decía porque me saca la sed. Con la desobediencia y todo, yo no la acepto mucho así. Tienes razón. Sí, pero nos portamos bien. Si quieren que nos apoyen, sean respetuosos. Son desobedientes. Lo mismo están diciendo es que desobedecen y no respetan a la mamá lo que les dice o al papá. ¿Cómo queda la madre con la desobediencia de usted y todo? Algún día se han de quedar cuenta de la estupidez que hay. Es de juventud, es puro, cambia. Si no le da derecho a pasar por encima del papá o encima de la mamá y no merecer, y hacer las cosas a la pista de ustedes. Si no le da derecho. Pero igual es tu viejo, tenés que estar haciendo una oportunidad. Igual lo entiendo. Sí, igual lo he pensado. Conforme con la compañera a trabajar, cualquiera lo puede hacer. Pero falta algún momento. Para que puse a hablar así verdaderamente de padre a hijo. ¿Vos en este estado, el niño va a sacar a vaciar a la Connie o no? ¿Vos no? Mejor sacar a la perna o a mi pulona. No, a la Connie. Yo salgo con la Connie. ¿Salgamos los tres, vos? Ya, vos. Pero yo manejo así. Tú con la perna, con la Connie y yo con mi pulona. Y hablando de la Connie, ¿dónde está la Connie? Yo la llamé y no me contestaba. No sé qué onda. ¿Y por qué vengo a la Connie? Es el que sale buzón de bolos. A la Connie, a lo mejor está con depresión. ¿Por qué no la ha visto? No sé. ¿Por qué no la ha visto? Yo sé que no la contesta a la Connie, mano. No sé qué onda. ¿Te ha llamado de nuevo? ¿Te ha llamado todo el rato, mano? ¿Desde cuándo? Sí, de que llegué. Desde que me desperté pensando en ella. No, aquí todos me molestan con la Connie. Me dicen, oye, Dash, ¿qué pasa ahí? Y cosas, pero no. Ay, piola no, es muy pero live, pero confío en mis dos desde más o recio y que cae igual. Sorry, sorry, sorry. Me encontré ahí, mano. No, no, no. Sorry, sorry. Hiciste sonar la alarma. Oye, este jugado a qué le ponés, eh. Veníte, veníte, veníte. Hola, veníte, veníte. Vente, vamos. Veníte, veníte. Veníte, veníte a retar con él. ¿Por qué? Porque está por llegar el nivel. Ah, déjalo. Vente, vente, vente. Cine, veníte a correr... oye, eh, eh, eh. Oye, oye, oye... Bien, oye... Quién este está pasando, hubo? Si es tu lugar de trabajo, si es tu taller. Chao. El negro trajo nuestra pelotada. El negro trajero nuestra pelotada. Tantos risas y al vientiera trabajar, ¿cómo te,� has trabajado? ¿Lo viste? Sí, pues los amigos para después de la hora ya, pues ya estamos. Y tiene que pagar una deuda. Ya, no nos realiza, güey. Hoy venimos cara a la salida. ¿Vamos entonces? No, porque viene mi polola y me voy con ella. Cuando llegue tu polola, ¿la presentáis? Sí, si no la conocemos, para creerte. Ah, no, no, no te la presento. ¿Por qué no? Porque somos muy brígidos. Porque ella es muy tímida, entonces... ¿Qué le ha dado miedo? No, es tímida, no quiere. ¿Vos tenís miedo a presentarla? No, 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 no. No, 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 no. Si, papita acá manda. De hecho, no quiere ni salir en la serie, güey. Ah. Sí, güey. No quiere. Me dijo, no, no, no. La llamé y dije, oye... ¿Pero qué onda? ¿Le dais vergüenza? ¿Pero qué onda, niña? Pero, oye, no quiere, no quiere. ¿Pero cuando venga la presentáis bien? No, pero... Ustedes se van a ir ahora, güey. No, no. Ah, ¿no está echando? Ya, güey. No, 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 no. ¿Están contigo? Ah, ya va. Me están descontrolando acá, güey. No se van a concentrando. No es descontrolando, es descontrolar. Ah, descontrolar. Ay, yo he hablado. ¿Dano nomás es listo? ¿Al chivré? ¿Al chivré? Al chivré, al chivré. Ya, no, 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 no. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!